¡Hola, hola! Espero que te encuentres súper, súper bien. No olvides regalarme una manita arriba y suscribirte. Te traigo muchos accesorios gratis, así que vamos a ver cada uno de ellos para que puedas obtenerlo. Comenzamos con este lindo kawaii Bubli Bright Spellock Sian. Lo vamos a encontrar dentro de la experiencia Abre una caja de Ujisi. Así que vamos a iniciar esta experiencia. Recuerda que tenemos muchos más cabellitos dentro de esta misma experiencia para que los visualicemos de una vez, ¿vale? Para que los vayas conociendo y veas los requerimientos para cada uno de ellos. De lado izquierdo tenemos el stock de cada cabellito. Quiero saber cuál es tu favorito. El mío es el de coletas rubias, que aún nos quedan 17 copias por obtener. Realmente no sé si aparezca en algún momento del día del juego un cabellito en estas cajitas. Así que si te ha salido un cabellito dentro de esta experiencia, comenta aquí abajito. Porque la verdad es que no sé si realmente se pueden obtener. Me sorprende demasiado que aún hayan muchas copias de cada cabellito, siendo que esto salió hace como 5 horas. Entonces es raro que no haya bajado el stock. Así que quiero saber tu opinión y quiero saber si realmente has podido obtener algo dentro de esta experiencia. Nos vamos con la carita de ojos azules brillantes dentro de la carrera de Puentes de Cristal. Esta experiencia yo no la había jugado, pero es lo que ya conocemos, el Puente de Cristal. E ir avanzando hasta poder llegar a la meta y reunir los puntos necesarios para poder canjear esta carita. Si ya lo jugaste, ya tendrás algunos puntos acumulados y podrás reclamar este accesorio. Así que quiero saber tu opinión. Coméntame aquí abajito cómo va, si ya lo has jugado o si también eres nueva dentro de la misma. Nos vamos con este diadema que está super cool y la vamos a encontrar en la experiencia Artículo Girador UGC gratis. Es una diadema de sol con unos colgantes y así es como se ve dentro del personaje. Conmigo no luce demasiado por el cabello que tengo, ya que tiene un flequito, pero está super super genial. Así que vamos a iniciar la experiencia y vamos a ver los requerimientos. Estos juegos de ruleta realmente no me convencen tanto, ya que como les mencionaba hace unos minutos, pues siento que no siempre sale el artículo dentro del spinner, dentro de la suerte. Y pues no confío tanto en esto, siento que es mejor como reunir los puntitos y poderlos canjear por lo que tú prefieras. Pero quiero saber si tú ya lograste obtener algo. Aquí el stock se ha bajado, de hecho tenemos otros artículos dentro de la misma experiencia que también están muy cool. Así que escríbeme aquí abajito. Vamos con esta hacha de mesor que la vamos a encontrar en la siguiente experiencia. Se llama Steel Points, esta yo creo que ya la has jugado, se trata de las espaditas en donde tienes que eliminar a tus oponentes y también te va dando puntos. Así que vamos a ingresar. Reclamamos nuestras recompensas diarias. La verdad es que yo no he jugado tanto a esta experiencia, no he obtenido ningún ítem de esta misma. Pero vamos a ver los artículos, que como puedes ver tenemos un montón de artículos gratis aquí. Tenemos cabellitos, tenemos una hacha, una corona, incluso tenemos cabellitos de mujer que están súper bonitos. Se me hacen muy similares a los de Uji Sino de Mueva, siento que es como el mismo personaje que los está manejando. Creo saber, ¿vale? Igual y me estoy equivocando. Nos vamos con este sushi kawaii que la verdad es que está súper bonito, súper coqueto, súper cute, me encantó. Es un sushi, yo soy súper fan del sushi. Si tú también eres fan y te quieres ganar un saludito en el próximo video, comenta aquí abajito, sushi, ¿vale? Bueno, vamos a la experiencia fusión de sushi. ¿Y qué tenemos que hacer? Quedar en el top 10 dentro de este juego. Que yo no lo había jugado, pero me gustó. La verdad es que está divertido y me detuve ahí como unos 10 o 15 minutos. Ya después me di cuenta de que estaba grabando y que tenía que hacer esto más rápido. Pero sí está genial. Siento que no es tan difícil llegar al top 10, pero sí requiere de muchísimo, muchísimo tiempo. Además de que es un juego divertido. Nos vamos con dragón carmesí que es una espada, una hacha y la vamos a encontrar en gira 4. Aquí, como puedes ver, tenemos nuevamente una ruleta, pero esta ruleta no nos da los accesorios. Nos da puntos que podemos canjear por estas cositas que tenemos aquí. Tenemos muchos ítems gratis, tenemos esta hacha de colores, me encantó, siento que está genial. Pero necesitamos 50 moneditas de oro, lo cual está como difícil que lo podamos obtener. Pero quiero saber tu opinión, te dejo la experiencia y el método de atención. Nos vamos con la experiencia baila para UGC. Y aquí te voy a dejar un código. Recuerda que tenemos un cabellito que está súper bonito dentro de esta experiencia. Aún quedan 246 copias para que vayas acumulando tus puntos y si ya te faltaba poquitos te dejo otro código. Nos vamos con la siguiente experiencia, Outfit Square Beta. Y aquí te voy a dejar estos artículos que tenemos gratis y también te voy a compartir un código. Recuerda que hay artículos en los que debes de estar unido a su grupo para poderlos canjear. Nos vamos con este bolso de arcoiris colorido. Lastimosamente está en esta experiencia que yo no te recomiendo. Sin embargo, siento que tenía que compartirte esto porque finalmente son artículos UGC gratis. Y tú estás en tu derecho de elegir si quieres ingresar o no dentro de esta experiencia. Ya que por el tema del robo de puntos yo no la recomiendo. Pero te dejo los artículos que están gratis para que decidas si quieres ingresar. Si quieres tratar de obtener esto igual y si te puedes esconder dentro de un lugar súper específico. No te roben tus puntos. Son artículos muy kawaii, muy cute. ¿Saben por dónde? ¿Saben que nos encantan los artículos de niñas súper bonitos? Y pues esos artículos realmente son demasiado bellos. Entonces la experiencia no me gusta, no la recomiendo. Pero quiero saber tu opinión. Así que te dejo aquí un review de lo que tenemos dentro de la misma. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y mencionarme cuál es tu ítem favorito. No olvides seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye!